Sí, esto va hacia adelante. ¿Así? ¿Pueden? Dale, ¿dónde está ese filtro de aire que tenías? Ahí está. ¡Oh! ¡Qué lindo! Muy bueno. ¡Guau! Es el retoque final que faltaba. Sí, sí, me gusta. Esto es una gran mejora. Miren lo que estoy instalando. Este volante de madera hermoso, ¿dónde lo conseguiste? Fue un regalo de Navidad de mi novia. ¡Ah, muy buen gusto! Sí, fue el regalo más lindo que recibí en Navidad, porque es un detalle clave para el auto, de veras. Cada vez que hacía algo en el auto, yo le preguntaba, ¿ya pusiste el volante que te regalé? No, todavía no. ¿Por qué no? Porque poner ese volante es lo último que voy a hacer en este auto. Bueno, yo atornillo eso. Sigue trabajando. ¿Por qué sigo con esto? De acuerdo. Bien. Listo. Bajando. ¡Woohoo! Bien. Muy bien. Sí. Suena muy bien. Me gustan esos indicadores. Quedan fantásticos. Eso es elegancia. Es un tanque de la vieja escuela. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Bien! Este motor tiene torque. Sí. Bruno, te voy a decir que vimos la tecla con esta cosa. Buen trabajo, Joey. El pedal se pega. El pedal se atasca un poco. Ahí está bien. Tengo que alargar la varilla y luego meter el embrague. Le di una vuelta. Ahí me parece que está muy bien. Me gusta, Cy. Lo voy a trabar ahí. Ok. La prueba estuvo bien. El motor funciona bien. El manejo es correcto. Pero la primera vez que Joe soltó el embrague, el motor giró mucho y el auto no aceleró. Y eso no es buena señal. La regla general es que si sueltas el embrague, Bruno, y el auto no se mueve, para. Trata de no seguir. Salía humo, pero no de los neumáticos. Lo trajimos. Lo metimos aquí otra vez porque queremos entregárselo a Dale y que no tenga ningún problema. Por eso estamos haciendo varios ajustes. Y espero terminar en los próximos minutos porque la gente espera la presentación. ¿Ahora sí, Cy? Sí, perfecto. Sí. Probémoslo otra vez. Me gusta. Ok, bueno, al piso otra vez. Esta semana hubo dos primicias en invasión de garage. El primer, el camino, y también el primer marín. Tuvimos la oportunidad de recompensar a un tipo que estuvo dos veces en tormenta del desierto y la aprovechamos. Dale tuvo un gran sueño. Empezó con un asiento al costado de una calle. Se convirtió en carrocería y ahora es un hermoso el camino, listo para usar. Y no es cualquier el camino porque tiene motor grande y caja manual de cuarta. ¿Alguien quiere ver este el camino? Sí. 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 Vamos, Andy, abre el garage. ¿Listo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Qué bien que suena eso! Cuando escuché ese rugido, fue como, ah, 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 fue música para mis oídos. Y, enseguida, supe que Dale estaba muy contento. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! Es algo que nunca jamás olvidaré. Dinos cómo te sientes ahora, Dale. Estoy emocionado, muy agradecido, porque esto fue muy lindo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Disfrutar de esa potencia. Bien. Vamos a levantar el capó. ¡Oh! Mira, eso. Armamos un 454 con tapa snowflake de aluminio y conseguimos el múltiple que va con ellas. Y, además, le pusimos un escape nuevo. Trabajamos en el interior. Le pusimos alfombras, asientos. También le cambiamos la caja. Sinceramente, no hay nada que no hayamos tocado. Dos parachoques, discos de freno adelante, le pusimos llantas y neumáticos nuevos. Y todo esto le dio la postura que el auto merece. Y ese volante fue la frutilla del postre. Sandy, muchas gracias. ¿Qué les parece lo que ven? Gracias. Conducirlo es fantástico. Y ver que está tan sonriente y que le brillan los ojos. Voy a salir a pasear por la noche. Mi prometida va a pasar las marchas y va a divertirse. Y vamos a manejar este El Camino por muchos años.